Allá en el 76 asumió la explotación del hierro que por razón era del venezolano Morinoco, Yairomay, dieron la luz con su vida a esta empresa adicionaria una de la minería Allá en el 76 asumió la explotación del hierro que por razón era del venezolano Morinoco, Yairomay, dieron la luz con su vida a esta empresa adicionaria una de la minería La riqueza infinita de esta tierra, sí señor, que le da luz al baluarte, que brilla con resplandor Se llama Perro Minera, lo decimos con pasión, porque ella es la primera empresa de mi nación Morinoco, Yairomay, dieron la luz con su vida a esta tierra, sí señor, que le da luz al baluarte, que brilla con resplandor Se llama Perro Minera, lo decimos con pasión, porque ella es la primera empresa de mi nación Morinoco, Yairomay, dieron la luz con su vida a esta empresa de mi nación Morinoco, Yairomay, dieron la luz con su vida a esta empresa adicionaria una de la minería Que la riqueza infinita de esta tierra, sí señor, que le dio luz al baluante, que brilla con el caldo, se llama perro minera, lo decimos con pasión, ella es la primera empresa de mi nación. Que la riqueza infinita de esta tierra, sí señor, que le dio luz al baluante, que brilla con el caldo, se llama perro minera, lo decimos con pasión, porque ella es la primera empresa de mi nación. Que la riqueza infinita de esta tierra, sí señor, que le dio luz al baluante, que brilla con el caldo, se llama perro minera, lo decimos con pasión, porque ella es la primera empresa de mi nación. Que la riqueza infinita de esta tierra, sí señor, que le dio luz al baluante, lo decimos con pasión, porque ella es la primera empresa de mi nación. Muchísimas gracias.